Asambleísta Paco Fierro. Señora Presidenta, ecuatorianas y ecuatorianos, muy buenas tardes. Señoritas, señoras, señores asambleístas, muy buenas tardes. La disposición transitoria primera de la Constitución de la República, habla en el numeral quinto, ordena que en trescientos sesenta días sean emitidas algunas leyes, entre esas, esta ley de culturas. Pero han pasado tantos años y han hecho la explicación respectiva del por qué se han ido retrasando, en todo caso, solamente para hacer un poco de memoria. De igual manera, en el artículo primero de la Constitución de la República, habla de nuestro Estado y habla de que es del Estado ecuatoriano un Estado intercultural. El Ecuador es riquísimo en tan pequeño espacio que tiene, es riquísimo en diferentes culturas que existen dentro de nuestro territorio nacional, y creo que es correcto que se llame la ley de culturas por existir esta gran diversidad de culturas. El Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales en cuanto se refiere, de igual manera, a la cultura, y es necesario tomar en consideración algunas de estas recomendaciones o sugerencias que se hacen en estos convenios de los cuales somos suscriptores. Quiero referirme a las competencias, dentro de las competencias en la Constitución y de igual manera en el COTAD, la competencia exclusiva de los municipios y de igual manera de los municipios en definitiva. Y por lo tanto, debemos tener cuidado, debemos tener cuidado de que no se contrapongan o que no existan algunas que se puede suponer como una intromisión en la autonomía de los municipios y en este sentido, quiero hacer una sugerencia con el Instituto Nacional de Patrimonio. ¿Puede haber alguna interferencia en cuanto a lo que manifiesta y a las disposiciones, a las obligaciones que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio? Bueno, en la resolución 004 del 3 de junio de 2015, por parte del Consejo Nacional de Competencias, ya le da la competencia a los municipios, pero así mismo la Constitución y el COTAD ordenan de que debe ser entregado la competencia, pero con los recursos respectivos. Esos recursos no se los están entregando, simplemente les llega la competencia y tienen que continuar los municipios, tienen que darle los recursos, caso contrario no lo van a poder hacer. Y aquí es más delicado, porque hay que mantener varios de los edificios que son patrimonio cultural y que cuestan un platal para poder mantenerlo aquello. Y hago referencia, por ejemplo, en el caso, en el artículo 43 de las atribuciones y deberes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el literal D, registrar e inventariar el patrimonio cultural nacional. Me detengo aquí. ¿Quién determina cuál es lo nacional, cuál es lo local? Porque se me entiende que todo el patrimonio que esté dentro del cantón le corresponde al municipio. Entonces, habría que aclarar quién es el que determina qué es nacional y qué es el patrimonio local y responsabilidad del municipio. Así como supervisar que los gobiernos autónomos centralizados y del régimen especial desarrollen ese registro de inventario, etc. El momento que le ponen supervisar, me da la impresión de que estaría yéndose sobre la autonomía. Yo creo que debería ir la palabra ahí, coordinar, que creo que es más que suficiente para que puedan realizar los inventarios los municipios en coordinación con el Instituto Nacional del Patrimonio. De igual manera, en el numeral E, coordinar, supervisar y orientar a los gobiernos autónomos centralizados. Esa palabrita supervisar, repito, da la impresión de estarse intrometiendo en la autonomía y valdría la pena que la comisión la verifique, si es que debe mantenerse ahí. Yo personalmente creo que no debe mantenerse esta palabra allí. El día 9 de agosto, de todos los años, existe un decreto en el cual es del 677, desde 1975, del 6 de agosto, que declara el Día de la Cultura Nacional, pero le dan muy poca importancia en el país y eso creo que es necesario también hacer un llamado a las autoridades de que estos días de tanta importancia, de tanta trascendencia en la vida nacional, se debería cumplir tal cual como lo manifiesta este decreto 677 y hacer una celebración del Día de las Culturas. Hay una recomendación que vale la pena hacerla. El Instituto Nacional de Patrimonio, en las diferentes provincias del país, realizaron un inventario de casas, de edificios, y están inventariados como patrimonio cultural. Pero, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, hablo por varios cantones, y en especial por mi cantón, Chambo, están como 280 edificaciones como patrimonio cultural. Pero allí hay un problema enorme. Hay edificios, porque me han dicho la gente, fueron y aceptaron que sea declarado como patrimonio, pero lo declararon como patrimonio por algunas mentiras, porque le dijeron que le iban a refaccionar toda la casa, que no le iba a costar absolutamente nada, que iban a cambiar techos, a pintar, etc. Pero son casas que prácticamente, por lo menos un 15%, están ya totalmente destruidas. Y es más, son un peligro, porque inclusive todavía están viviendo ahí gente que no puede hacer nada, porque ni les reconstruyen, ni les dan los recursos, y más bien están viviendo ahí, y es un peligro latente para la vida de los conciudadanos ecuatorianos, y en especial, como digo, en mi provincia de Chimborazo. Debo manifestar que hay recomendaciones con respecto al tema de la Casa de la Cultura. Dentro de estas recomendaciones está el artículo 157, y las voy a leer, justamente ya alguien que me enseñó una palabra, había manifestado, de que debe haber los núcleos también de ser posible en el exterior. Y aquí en la ley lo único que se está poniendo es, dentro del país, los núcleos provinciales, y de ser posible los núcleos cantonales, deberían existir también los núcleos donde sea posible, factible, en el exterior. Hablaban de Chicago, hablaban de otras partes en el mundo, por lo tanto, debería ser contemplado aquello que es una recomendación que se está haciendo. En el artículo 160, de igual manera que se habla allí sobre el presidente de la sede nacional, creo que sería pertinente poner ahí el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en vez de colocar tal cual como está en ese momento. En el artículo 162, esto es importante y vale la pena que la comisión tome en referencia. En el artículo 162 dice, en el literal J, diseñar y ejecutar la programación nacional de los elencos de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, se contrapone con la disposición transitoria décimo octava. La décimo octava dice lo siguiente, y leo textualmente, en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, el núcleo de Pichín, núcleo Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, deberá estar en funcionamiento. A dicha entidad se adscribirán los elencos de la actual matriz Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Pero hay que manifestar que existen elencos que son a nivel nacional, que representan a nivel nacional, no a una provincia. Y por lo tanto, habría que analizar bien estos dos artículos, el 162 más la disposición transitoria décimo octava. En el artículo, ya toparon algo sobre ese tema de las elecciones, el asambleista Auquillas, es necesario... Un minuto. Gracias, representante. Es necesario así mismo que aquellos que han sido nombrados, creo que en cinco o seis sectores de los núcleos en las provincias, se respeten, se respeten y lógicamente luego entran al proceso normal que dice la ley, que también hay algunas sugerencias que habría que revisarlas. Y para... Existe también en las derogatorias un tema importante que vale la pena. En derecho las cosas se hacen y se deshacen como se hacen. Y en las derogatorias dice, en el literal L, acuerdo ministerial 300... Deroga al acuerdo ministerial 355 publicado en el registro oficial del 116 del 25 de junio del 76. Mire, tiene que ser derogado, no puede derogar una ley a un acuerdo ministerial y por lo tanto tiene que ser derogado con un acuerdo ministerial. Es necesario recuperar las tradiciones, tanto religiosas, etcétera, de otro tipo, en los pueblos. Y hablo por mi provincia en el Cantón Chambo. Ahí, por ejemplo, existía pues la que se llamaba la mula java, la mula brava, unos diez segundos más, señora presidenta. El Día de Reyes, en donde había así mismo los palcos, las loas y los portales. Estos son temas importantes que van a ayudar, así como el Día de los Diablitos, que se festeja el 27 de diciembre, y que esto ayudaría para atraer el turismo que tanto necesitan nuestra provincia, nuestro país, y en especial mi pueblo de Chambo, el Cantón Chambo. Muchísimas gracias, señora presidenta.